si lo decís y te ven youtube si lo tengo youtube hoy es jueves 13 de julio 2003 la caja del timer sigue dañada pero hay la esperanza de que mañana en cali mañana viernes lleguen a mover la caja de automática la caja de las luces la caja de control como le queramos llamar realmente le llaman el timer son dos cajas que tiene esta estrella de siloé y hoy completamos 17 días sin que ilumine la estrella de siloé a la hora habitual que eran las cinco y media mañana esperemos que a las 10 de la mañana se pueda reparar este año que no demora más de cinco minuticos mañana vamos a estar en la mañana ya para mostrarles cómo está la estrella de siloé después de que ellos la reparen pueden cuadrar pueden ponerlo a las cinco y media o las seis de la tarde y así los turistas seguirán llegando a ver la iluminación de la estrella de siloé y parte de la ciudad de cali anocheciéndose entonces hoy completamos 17 días desde que el timer se enloqueció se descontroló y en cali no ha querido venir a solucionar el problema que es un problema que se lo hicieron en cinco minuticos no medita mucho mucho para cuadrar para sincronizar el automático para que ilumine la estrella a las cinco y media o seis de la tarde la estrella de siloé cuando se dañó cuando se descontroló ahí está en las cajas comenzó a iluminar a las 10 y 53 y en los últimos seis días está iluminando a las 11 y 26 y se apaga a las 11 y 26 de la mañana así que esperamos que mañana viernes 14 de julio estaremos pues mostrándoles a ustedes si se repara o no se repara la estrella de siloé desconfiamos en cali creemos que ellos son irresponsables vamos a ver qué pasa entonces nos vemos mañana mostrándoles la estrella de siloé a ver qué pasa